Who's this? O-T-A-V-I-T-A-G-E Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro! Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que tu tele vas a llevar Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro! Mi gata... ...